Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí, no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a comenzar por las personas que no tienen una relación de pareja. Primero miramos tema economía y trabajo. Los cambios están aquí ya mismo. Aunque tú en estos momentos estás atravesando una situación, por decirlo de alguna forma, un poco complicada en el tema laboral y económico, el tema económico dentro de muy poco te va a empezar a dejar de preocupar. Tus finanzas van a cambiar bastante. Los cambios son inminentes. Vas a tener en estos días como mucha fuerza interior para ponerte a desarrollar cosas nuevas, un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento. Te están diciendo que es el momento en que tu situación empieza a cambiar. Digamos que ha concluido tu situación. Estás poniendo fin a un ciclo, a una situación. Pero ahora mismo empiezas otra cosa. O sea, tienes delante nuevas oportunidades para ser mucho más feliz y dejas atrás un pasado que ahora mismo, bueno, pues no ha sido como tú o te hubiese gustado que se hubieran desarrollado los acontecimientos. Vas a tener momentos también de celebración con grupo de amigos. Vas a recibir buenas noticias. O sea, los que estéis esperando alguna comunicación de algo, esa comunicación va a llegar porque llegan noticias. Para algunos son noticias de documentación que llegan. Para otros será, bueno, pues alguna noticia de un nuevo trabajo, nuevos contratos. Pero hay movimiento. Hay mucho movimiento en estos días también. Digamos que la transición de los planetas invita un poco a este tipo de movimientos. Bueno, y ahora vamos a ver un poco cómo están las energías en el tema sentimental. Seguimos con las personas que no tienen una relación de pareja. Bueno, pues vamos a ver. De momento, tú vas a empezar a hacer algunos cambios en tu vida, en tu situación actual. Vas a empezar a cambiar hábitos. Vas a recibir una comunicación de una persona. Una persona que quiere iniciar algo nuevo o quiere retomar algo de tiempo atrás. Esta persona es alguien que tú conoces. No has llegado a tener una relación sentimental, pero es alguien que conoces de hace mucho tiempo. Tú tienes dudas, tienes, bueno, no los tienes así, no estás muy convencido, muy convencida. Pero esta persona va a querer iniciar. De hecho, va a iniciar con el tiempo. Habrá una relación. Esta persona va a contactar contigo, va a iniciar una amistad o un encuentro. Pero hay una comunicación con alguien del pasado. Pero no es ninguna relación. No ha habido relación anterior. Pero es alguien que conoces del pasado. Puede ser una amistad, un amigo de la universidad. Pueden ser muchas cosas. Cada uno en su situación individual lo estará viviendo de una forma completamente diferente. Pero sí que es alguien que vuelve a contactar contigo. Y es el inicio de una amistad o una relación. Eso el tiempo dirá. Y bueno, continuamos. Vamos a ver cómo están las energías ahora para las personas que sí que están en una relación de pareja. Comenzamos por la parte sentimental. No, perdón. Por la parte economía. Primero economía. ¿Vale? Bueno, llegan momentos de algún golpe que otro de suerte. Porque hay llegada de recursos en forma de dinero. Así que atentos, atentas, porque va a haber entradas de dinero. Tienes mucha capacidad para hacer todo lo que quieras hacer. Porque tienes el talento necesario para poderte poner a idear cosas, a poner tu creatividad en marcha. Los que no tenéis trabajo, es un momento en el que van a llegar oportunidades. Vienen oportunidades. Llegan bastantes oportunidades también para las personas que invertís, que compráis, que vendéis. Y sobre todo que hacéis inversiones en bolsa, vienen unos momentos de éxito financiero. Pero también te dice que emplees los recursos con sensatez. Que no te pongas loco, que no te pongas loca con esas entradas de dinero. Porque a través de las inversiones vas a ver bastante, bastante beneficio. Llegan momentos mágicos en el entorno laboral y profesional. Ahora vamos a ver. Seguimos con las personas que estáis en una relación. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Vale. Ya te has tomado bastante tiempo de pensar y de soledad y de estar un poco apartado o apartada del mundo. Has elegido así como un poco aislarte de las cosas. Hay que empezar a relacionarse un poco más. Puede que te sientas un poco sola, un poco solo en esta relación. Porque sientes, sientes y lo vives y lo experimentas como que tu persona no te dedica el tiempo que te tiene que dedicar. En verdad no te dedica el tiempo que te tiene que dedicar. Hay bastantes enfrentamientos. Tu persona es como que está, tu pareja está como muy ocupada en sus cosas. Tendría que soltar algunas cosas que tiene que le hacen, digamos, dedicar mucho tiempo a esas actividades, a esas cosas que tiene. También hay algún problema de adicción por parte de tu pareja. Esto te crea malestar, esto te crea momentos que no descansas bien, que no te permite dormir. Porque tenéis bastantes enfrentamientos, bastantes. Los enfrentamientos van a seguir. Van a seguir esos enfrentamientos. Las cosas tardarán en mejorarse. Tardarán. No vienen los cambios tan rápidos como deseamos. Pero los cambios se empezarán a dar, pero mucho más adelante. Pero porque tu pareja tiene que soltar una serie de cosas que no permiten que estéis en pareja bien. Tiene ataduras. Tiene ataduras. Y mientras que no suelte esas ataduras, no, digamos que no habrá esa conexión de pareja como se debería de dar. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna cosa. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo. Bendiciones y te dejo.